Una ayuda que ofrece el Gobierno regional a los comercios y que hoy ha querido recordar la Consejera de Empleo y Economía. Yo animo a que la convocatoria que aún está abierta para poder contratar en los festivos o para poder pagar las horas extraordinarias de los empleados que estén trabajando en los distintos establecimientos, pues que la soliciten. El plazo está abierto hasta el día 5 de septiembre. Una ayuda que se suma a los dos millones y medio de euros puestos a disposición de todas las empresas que quieran hacer uso de las nuevas tecnologías. Es el caso de la empresa que ha visitado hoy la Consejera, una conocida firma de moda, que ha solicitado esta ayuda y que no ha sido la única. Más de 674 solicitudes de empresarios que desde luego van a hacer esa apuesta tan importante que el Gobierno de la Presidenta Cospedal entiende que es fundamental en estos momentos. Unos momentos que no están siendo los mejores para el sector textil, que ve como muchos otros una salida en la exportación. El plan de internacionalización fue uno de los asuntos que se trataron en la última reunión mantenida entre representantes del sector y la Administración regional, que se comprometió además a zanjar la deuda dejada por el anterior Gobierno. Pagar es lo más importante, no solamente esos 3.000 millones que ya pusimos en marcha en el primer mecanismo de pago a proveedores, sino los 263 que todavía también está abierto el plazo de adhesión. Apoyo de la Junta al sector textil que quiere materializarse en uno de los siete centros de excelencia con los que contará la noción, en concreto con el dedicado al diseño que se ubicará en Talavera de la Reina.